Y con mucho cariño para Wilson Quintero Carriño, el príncipe del Zulia Créeme que ya no te ruego más otro loco tu cuento Reina yo no estoy para juegos ni pa' tu chistecito Yo soy como decía papá al que me quiera quiero Y de tinta tú no me ganas también tengo lo mío He visto más de una como tú que creen que el mundo es bella Y al final terminan rogando un poco de amor y no hay quien les quiera dar Todo el tiempo no vive de juventud y el mismo es el que dista lo final Y cuando quieras que te dé la luz solo abro oscuridad Vete de mi vida si tú quieres, vete de mi vida que ya no voy más No estoy pa' perder mi juventud tras de quien no me quiere amar Vete de mi vida si tú quieres, vete de mi vida que ya no voy más Hay en el mundo muchas mujeres para tener que rogar Hay en el mundo muchas mujeres para tener que rogar Luis Rafael y Violeta Díaz, mi muchachín Y en el valle, José Rodolfo Gutiérrez Ochoa, mi compadre La última te voy a tirar son muchas las que quieren Tener este pecho en sus brazos para darle caricia Pero por temor a mi Dios fiel yo te sigo siempre Y en verdad yo te juré amor fue pa' toda la vida Solo quieres vivir de vacilón, es hora que me digas la verdad Un año llevamos de relación y novio seriedad Un besito de esquina no es amor, yo si quise este amor formalizar Pero tú sigues con el vacilón, no estoy pa' eso ya Vete de mi vida si tú quieres, vete de mi vida que ya no voy más Hay en el mundo muchas mujeres para tener que rogar Hay en el mundo muchas mujeres para tener que rogar Mis amigos tienen la razón, hay mujeres que son del mal Vete de mi vida si tú quieres, vete de mi vida que ya no voy más Hay en el mundo muchas mujeres para tener que rogar Hay en el mundo muchas mujeres para tener que rogar Bueno, ya te lo dije, tú verás Dayana José, María Paz y Junior Ruiz Tiene los amores de mi fin Dayana José, María Paz y Junior Ruiz